Pam 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 Hey que pasa cachorros continuamos con Kingdom Hearts 2 Estamos en el combate en la guerra Wuffy murió en el episodio anterior Y resucitó de entre los muertos Ahora es nuestro señor Es fuisto No pero la piedra que le han tirado a la cabeza Que lo dejó inconsciente y la piedra acabó hecha polvo Os lo digo ya Esa cabeza está más dura que nada que yo había visto nunca Vamos a abrir esto Estamos en guerra Están todos los sin corazón atacando Vale las paginitas Vamos a abrir aquí Impulso hábil perfecto Esto será el mapa de la zona Mapa del lugar Ahí está el mapa del lugar Y que hay aquí que hay aquí que hay aquí Elixir vale déjame ver que dice Un pepito sobre lo que está ocurriendo ahora mismo La gran garganta del valle ha sido tomada por las hordas enemigas Unid fuerzas y derrotadles Ábrete camino hacia la gran garganta Ah por cierto Siempre me encanta echarle un ojo a esto Las relaciones y tal De lo que hay ya me sale por aquí Vexen Lexiaus Lexiaus Bueno no sé cómo se pronuncia Lo siento Seion Sykes Larsen Marlucia Bueno este todavía no sale Y Demix Ya van saliendo unos cuantos por aquí Está Anse Está otro grupo por aquí distinto ¿Ves? Un grupo de enemigos Otro grupo de enemigos ¿Sabéis? Todavía me faltan estos también por saber quiénes son Ahí estamos Miki sale también un poquito lejos De los aliados Pero bueno está en la zona de aliados No está en Azpul O sea que está aquí con nosotros Cosa lógica y normal Ya que bueno Lo que me da miedo Es ahora mismo Por ejemplo Bueno aquí no salen Aquí están las chiquitinas Yuna Riku Y Paine Las nuevas también que han salido Tifa Y Yuffie Y quién más ha salido por aquí No estos son los de siempre Ah salió Sephiroth También en el anterior Muy bestia el combate Y creo que nadie más Creo que nadie más Bueno el Cloud El señor Cloud Claro También ha salido por el Cloud ya Bueno sí Cloud salió Sí salió en el episodio anterior Pero bueno ya había salido hace tiempo creo Lo habíamos saludado nada más Pero bueno ahora sí que hemos tenido un combate con él Ha estado interesante El episodio anterior ha sido muy movidito Vamos a ver qué tal este Uff Muy movidito Ha pasado muchas cosas Yo la verdad es que cuando le dieron el tortazo a Goofy Me quedé A ver Goofy no puede morir Pero ha quedado un poco extraño Como han dejado su cadáver ahí en el suelo ¿Sabes? Me ha dado mucho mal rollo Normalmente lo joder O le haces un entierro O te lo llevas Porque claro estamos en guerra No puedes pararte de enterrar a tus amigos ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué les pasa? Uh ¿Están esperando? Nos están esperando ¡Eh! Uh Ahí está Ansem ¿Quieres decir su incorpóreo? El líder de la organización 13 Un momento Ahora lo entiendo Cuéntanos Mickey ¿Qué está ocurriendo aquí? Ilústranos Sabio Ansem Vengo a pedir su consejo Qué tensión Me alegra tener la oportunidad de hablar así amigo mío Estoy intrigado con tu hipótesis Y me resulta difícil contener las ansias de ponerla a prueba Aún así Me preocupa la estabilidad de los mundos Sí A mí también me preocupa Las puertas que han aparecido El lugar que buscan los sin corazón Temo que mi investigación haya provocado todo esto Oh Maestro Ansem Con respecto al experimento que le presenté el otro día Con su permiso Quisiera continuar Lo prohíbo Olvida lo dicho de las puertas y el corazón de todos los mundos Ese lugar no debe ser profanado Pero maestro Ansem He estado pensando Xehanort Será mejor olvidarse de todo eso Parece que no No se ha olvidado Xehanort El aprendiz de Ansem El líder de la organización 13 Es el incorporio de Xehanort Vamos Vale Miki Vamos a tardar un poquito Oh shit No sabéis las ganas que tenía que llegar a esto ¡Largaos! ¡El cuidado de Xehanort! ¡Teso! ¡Adiós chicos! ¡Eso ha sido genial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! Se queda Sora peleando contra todo esto Alucina Buah, vaya fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, qué machacada! ¡Madre mía! Solo tiene que subir aquí 400 niveles ¡Ah! Tengo demasiado ¡Wow! ¡Qué cañita! ¡Lo tengo! ¡Muerte y destrucción! ¡Lo tengo! ¡Yeeh! ¡Ah! ¡Vamos! Usa a tus enemigos ¡Contra tus enemigos! ¡Barriendo! ¡Yeah! ¡ nadzieję ! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡ tandмотрите! ¡No! ¡Andres! ¡Suscríbete! 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 ¡idetieux! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muestra caña ¡Muerte y destrucción! ¡Madre mía! ¡Qué machacada de botones, chavales! ¡Esto, eh! ¡Buf! ¡Ah, no puedo pillarlo! ¡Ahí! ¡Sol nació en ti! ¡Lo tengo! ¡Limite! ¡Destroy! ¡Vaya fiesta! ¡Madre mía! ¡En serio tenéis que jugar este juego! ¡Esta parte es alucinante! ¡No! ¡No se acaban nunca! Me pregunto si se acaban Ya no sé si tengo que hacer algo Sin corazón he matado ya, chaval ¡Flipas! ¡Flipas! ¡Dios! ¡No podréa abdomen! ¡Ay! ¡Sumon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, pero yo me lo estoy pasando como un enano, ¿sabes? Tenía unas ganas de hacer esto, no tenéis ni idea. De pelear sin parar, ¿sabes? De guiar a unos cuantos y decir... ¡Muerte! ¡Sí, sí, sí, se están acabando! ¡Vamos! ¡Más habéis topado con el enemigo equivocado! ¡Soy el portador de la llave! ¡The Keyblade Master! ¡Sí! 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 ¡Brutal! Ahí habría estado genial fusionarme con Goofy, ¡buah! ¡O la forma maestra! ¡Uh! ¡Sora! Normal. Ahí están los chicos. ¡Eh! Tengo que cambiarles las armas, ¿no? A Goofy se le reinicieron las habilidades, por cierto. Del coscorrón de la piedra, ¿sabes? ¡Vamos! Le metió, le dio la piedra en la cabeza y se le olvidaron las habilidades. He tenido que volvérselas a poner. ¡Uh! Este combate puede ser muy interesante. ¡Your Majesty! ¡Sianur! Hace mucho ya que me desprendí de ese nombre. ¡Suéltalo, incorpóreo! ¿Dónde está Kairi y Riku? No sé nada de ninguna Kairi. En cuanto a Riku, tal vez deberías preguntarle a tu rey. ¡Alto! ¡Cojonudo! Se ha ido. ¡Cojonudo! ¡Caibu! 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 ¿Qué está pasando? Habéis caído directo en su trampa. Vamos, es todo un montaje de la Organización 13 Semnas os está utilizando para destruir a los sin corazón Ese es su plan maestro El individuo que acabáis de ver, su líder Lo captas, XMNAS ¿La Organización 13 quiere librarse de los sin corazón? Eres muy cortito Cada sin corazón que abate esa llave espada libera un corazón cautivo Y eso es lo que la Organización busca ¿Y qué piensan hacer esos tipos o los corazones? No me chivaré ¡Tú! ¡Tú eres el que ha secuestrado a Kairi! ¡Bingo! Me llamo Axel ¿Lo captas? ¿Dónde está Kairi? Por favor, dímelo Mira, respecto a Kairi, lo siento Axel Nos aseguraremos de que reciba el máximo castigo Todo eso me da igual Déjame entrar en el reino de la oscuridad, ¿vale? Si es Kairi lo que te preocupa, tranquilo Estamos cuidando muy bien de ella ¡Llévame con ella! ¿Tan importante es para ti? Sí, más que nada Demuéstrame cuánto te importa Te lo ruego Así que te importa de verdad En tal caso La respuesta es no Maldito ¿Estás enfadado? ¿Me odias? Toma esa rabia y diríjela hacia los sin corazón Pobres sin corazón Pobres sin corazón Acumulando corazones sin sentido Sin embargo Ni se imaginan El verdadero poder que albergan La furia de la llave espada Libera esos corazones Que se concentran en la oscuridad Sin dueño Libres Hasta acabar formando El reino de los corazones Kingdom Hearts Y cuando llegue ese momento Por fin podremos existir realmente ¿Pero qué diablos estás farzullando? Kingdom Hearts Me pertenece a mí El corazón de todos los reinos El corazón de todo lo que vive Un dominio llamado Kingdom Hearts ¡Ha de ser solo mío! Maléfica, no No más sin corazón No acepto órdenes de ti Necia Necia ¡Oh no! Yo mantendré a estas criaturas a raya Tu idea la forma de aniquilarlas Para siempre ¿En serio? Maléfica No te equivoques Ten por seguro Que algún día Me vengaré de ti Maléfica Márchate No acepto órdenes de ti ¡No nos vamos! Pero ¿Qué pasa con... Veamos ¿Dónde lo dejamos? ¿Ah? ¿De parte de quién estáis vosotros? Los sin corazón siempre se alían con el más fuerte Bien, Sora Libera más corazones No Los corazones ¿Y qué pasa? ¿No podemos notarlos? Uf, pues la masacre que hicimos No haya servido de nada ¿Qué voy a hacer si no puedo usar la llave espada? Imbéciles No se puede confiar en vosotros para nada ¿Eh? ¿Eh? En forma de Ansem 1 Ahora empezamos con los... Que nos quedan ¡Sora! ¡Donald! ¡Goofy! Tranquilo No sucumbieran tan fácilmente Ese elegido de la llave espada Es un chico Es un chico con suerte Hasta pronto Supongo que a veces la ayuda surge de sitios inesperados No es Increíble Nos ha ayudado Maléfica Eso es todo interesante Claro Tiene un enemigo más poderoso Que puede... Puede joderla más Puede que todo cuanto hemos hecho No haya servido de nada ¿Qué voy a hacer si no puedo usar la llave espada? Imbéciles No se puede confiar en vosotros para nada ¿Eh? Darkness ¿Podrías haber hecho eso en lugar de haber puesto ese muro y dejar que se te echaran encima? ¿Qué sitio es este? Será el reino de la oscuridad ¡Kairi! ¡Riku! ¿Por qué nos dan una foto con los chicos? Roxas ¿Por qué nos dan una foto con los chicos? Ahí va Es la panda de Villa Crepúsculo Están Kaine, Pins, Olet y... Roxas ¿La conoces? No Me ha venido ese nombre de repente Él es Roxas ¿Seguro que quieres comerte? ¿Eso? ¿Se rica? No ¿Cómo se? O sea, un enemigo viene Le da una caja Con un comida adentro Y para todo nadie se lo come ¿No ves? Que tío No sé cómo así que es vivo el pato ese, macho En serio Está loquísimo La bondad de su corazón Si hay una cerradura debe haber una llave Kingdom of darkness Aún no Tengo que buscar a Kairi Vale, pero lo has abierto Helado Helado hallado dentro de la caja Es refrescante Sabe muy bien ¿Verdad? Y la foto Pandilla de Villa Crepúsculo Vale Pandilla de Villa Crepúsculo Una foto y un helado Parece alguna especie de pista ¿Y quién nos las habrá dejado? ¿Riku? ¿Tú crees? Algo me dice que sí ¿Qué? ¿Qué somos ya? Oye ¿Y si vuelven los sin corazón? No puedo usar la llave espada Eso solo beneficiaría a la organización Pero, Soda Tienes que usarla Si no luchamos Los sin corazón seguirán haciendo daño a la gente Eso es verdad Y ahora me pregunto ¡Uh! Vuelve a brillar Vuelve a brillar este de nuevo Este de aquí está brillando, of course Interesante ¡Oh! Todos los mundos están brillando ¡Wow! Eh, no estaba No estaba el mundo de Hércules por aquí Ok El coliseo Me he quedado un poco roto Vale, pero parece que todos los mundos vuelven a brillar Interesante ¿Qué nivel es? Son... Nivel de batalla 36 Este de aquí 35 A ver si podemos hacerlo en orden El 34 Este de aquí no está brillando El castillo de Disney no hay que ir Este de aquí sería el nivel de batalla más bajo, pero claro No sé realmente si puedo ir a terminarlo Aquí, nivel 34 también Vale, vale, vale Ok, pues hay que volver a los mundos de nuevo Hay que regresar de nuevo a todos Y aquí este se ha bloqueado de nuevo Y aquí hay otro Oh, muy grandote Oh, y más Oh, tienen pinta de ser nuevos, ¿no? Nice Vale, pues volvemos Y este de aquí sería nivel 37 Vale, pues vamos a ir al más bajo A ir un poco a intentar hacerlo en orden Supongo que de derecha a izquierda sería el orden correcto Volvemos Idealmente creo que empecé aquí, ¿no? En el mundo de Mulan Así que vamos a volver Tierra de dragones ¿Será que... ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo... ¿Cómo estarán todos? ¡Allí! Los de una organización no han vuelto a... ¡Alto! ¡Alto! ¡Es hora! Mulan Mulan, no hay tiempo para hablar Tenemos que atrapar a ese tipo Yo también le estoy siguiendo Porque Mulan no lleva la armadura Debería llevar ahí su armadurita Procedora Perfecto, así mismo Habilidades, ¿hay nuevas? El señor Sora Antibloqueo Lanza un poderoso combo final que atraviesa el bloqueo del enemigo Vale, eso de todos los niveles que he subido, ¿sabes? Ok Fusión por daño Llena el indicador de fusión cada vez que sufres daño La recarga es proporcional al daño recibido ¡Hostia! Voy a ponerme tres puntos ya Espérate A ver Y cambiar los objetos, es cierto Impulso hábil En Sora necesito tres Perfecto Y habilidades de Sora Ah, no Lo he pasado Aquí Fusión por daño Nice Ok Mulan pues con sus skills No puedo poner, cambiarle nada Y déjame ver por qué Donald y Goofy tienen los escudos que no son No sé por qué Al menos tienen los objetos Eso sí que lo mantienen ¿Esta cadena oscura? ¿La cadena de abas no tenía algo mejor que esta cadena? Hmm, podría darle el cinto ¿Tengo otra banda de poder? ¡Oh! Goofy sí que no lleva las cosas Vale, vale Pues espera Déjame ponerle esto Que era la escoba La última escoba que le había puesto Y Goofy sí es el que va sin nada Vale Ya decía yo Que habían demasiados anillos y demasiadas cosas ahí Ahora el último escudo que le compré Y ahora vamos a ponerle este Banda de poder Ya decía yo que Goofy tenía pocas habilidades Y pocos puntos Cuando se los había distribuido Vale, vale El pobre estaba con el coco roto Y claro Se le han quitado los objetos Espera, coño, ¿lo adivino? No, está mejor Cinto de calla Vale, sí está guay Tiene buenas asistencias Tal Y un anillito Vale Pues este mismo Ok Y ahora déjame ver las habilidades de Goofy Porque claro Ahora tendrá bastantes puntos para distribuir Ah no No tantos Como me esperaba Pero bueno Igual le puedo dar Algún punto Aunque realmente no tenía más habilidades Que me interesaran Una vez más Se asegura un punto de vitalidad Si recibes daños Tal, tal Autocurra Devuelve vitalidad a un aliado Que haya sido reemplazado por otro Con cambiar Un poco rebuscada Me haría falta un punto Para la ultracura Voy a ponérselo A ver Objetos Baúl Impulso El último que me queda Goofy es para ti Úsalo bien por favor Que Goofy va a venir conmigo Ya que puedo hacer bien la fusión con él Así que Vamos a ver Y ultracura Perfecto Para que reviva rápido Y le devuelva mucha vitalidad En caso de que caiga a Mulan O de que caiga yo Si caigo yo también me revive No lo sé Eso ya no tengo claro No sé si tenemos que caer todos No tengo ni idea Vale Pues Que nos dice Pepito Solo sus amigos pasan por la aldea Y junto a Mulan Se encaminan a la montaña Tras un individuo vestido de negro Sigue el individuo de la túnica negra De acuerdo Parece Que tenemos que seguir A la organización Vale Pues Yo creo que podemos dejarlo por aquí Ha estado muy interesante Por fin nos han metido bastante trama Que tenían muchas ganas De ver la trama principal Aunque ahora Volvemos otra vez A meternos en los mundos Y a rebuscar De nuevo con los amigos Pero bueno Está guay Porque ahora ya nos quitamos Todas esas introducciones Y vamos directos al grano Vamos a Ya con ellos A lo que hay que ir Así que Nos vemos en el siguiente vídeo De Kingdom Hearts Alpha Corto y cierro